Stroner se regocijaba en que los genuflexos lo seguían apoyando y aplaudiendo, haciendo fiesta, y él con mucho regalo, con mucha fiesta, y el pueblo pasaba miseria y sobre todo miedo. Y por eso no se decía nada del hambre, ni del sufrimiento, ni de los abusos, de las torturas que se hacían en el interior, en las comisarías, incluso en las calles. Nadie decía nada porque era mejor callarse. La dictadura nos hizo medio mudo para la gente que quería opinar. Esa gente que sufría mucho, sin embargo, se asociaba a la fiesta del 3 de noviembre. Ver a los que sufren indirecta o directamente la consecuencia de la dictadura, de la miseria humana. Y yo comenzaba a explicarme, porque la gente quiere pan y circo. Y era un circo, aunque no había pan, era circo.